¿Qué haces? Estoy dándoles un paseo a los nuevos estudiantes de intercambio. Deben saber quiénes son los dueños de la escuela, ¿verdad? Clay. Claro, claro. Continuemos. ¿Dónde estábamos? Cierto, el auditorio. Oh, oh. Pero antes de entrar, quiero mostrarles algo súper genial. ¿Sí? Clay, ya déjalo, sí. Los casilleros, miren. Todos se parecen, ¿verdad? Este no. Este es especial. Este pertenecía a una chica que se suicidó. Clay, por favor. Ven todos. Esos afiches de no te suicides en la pared no estaban ahí antes. Los pusieron ahí porque ella se suicidó. ¿Y por qué lo hizo? Porque los chicos aquí la trataban como basura. Piensen suficiente. Pero nadie lo admite. Pintan grafitis en los baños y arman un homenaje. Porque así es esta escuela y todos son tan simpáticos. Hasta que te llevan a suicidarte. Y tarde o temprano, la verdad se sabrá. Todo se sabrá. ¿Cierto, Tony? ¿Cierto? Tú sabes la verdad. Clay. Creo que debes venir conmigo ahora. Vayan a clase, todos ustedes. Vayan a clase, todo el mundo. Bienvenidos todos a Liberty. Vayan a clase, todos ustedes. Vayan a ti pergi. Vayan a mi mirada. C Michaela. Vayan a ser un asっぱi jégado. No es tan calay. Vayan a ti ir y las pie ve raras. Vayan a las de ree pra ferro. Vayan a la la esp fordi. Vayan a la oferta, todo el mundo. Vayan a la forma de lasルetas, vayan a las Proye.